Saludos bibliófilas y bibliófilos. Carmen Mola ha deslumbrado al panorama literario con La Nena, un thriller trepidante que sumerge a los lectores en un mundo turbio y sordido. Publicada en 2018, esta novela ha despertado un considerable interés, marcando un antes y un después en el género policiaco español. El libro nos lleva a las entrañas de una historia cargada de misterio y suspenso, donde la trama se desenvuelve en los suburbios de Madrid. Una serie de asesinatos atroces desencadena una investigación que atrapa desde la primera página. La narrativa de Mola es envolvente, llevando al lector a través de los horrores ocultos en los estratos más marginales de la sociedad. Los personajes de La Nena son complejos y polifacéticos, protagonistas y antagonistas que trascienden los estereotipos habituales. La inspectora Elena Blanco, fuerte y conmovedora en su imperfección, lidera la investigación de los crímenes. Su profundidad psicológica y su evolución a lo largo de la historia añaden capas de realismo a la trama. Mola no escatima en la representación de la crudeza y la violencia. Los crímenes descritos son impactantes y descarnados, dibujando una oscuridad palpable que sumerge al lector en un torbellino de emociones. Esta crudeza, aunque a veces difícil de digerir, aporta autenticidad a la historia, mostrando una realidad cruda y descarnada. La autora, bajo su pseudónimo, ha logrado crear una atmósfera opresiva y opaca, llena de giros inesperados que mantienen al lector en vilo. La intriga se despliega con maestría, entrelazando múltiples subtramas que mantienen la atención del lector en todo momento. El ritmo ágil y la tensión constante hacen de La Nena una lectura absorbente. Uno de los puntos fuertes de la novela es la habilidad de Mola para plasmar los estratos sociales más marginales y oscuros de la sociedad madrileña. La descripción detallada y vívida de estos entornos contribuye a la atmósfera sombría y veraz de la obra, sumergiendo al lector en una realidad a menudo ignorada. Además, la construcción de los personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos, añade una capa adicional de intriga y suspenso a la trama. La interacción entre ellos enriquece la historia, ofreciendo múltiples facetas de la psique humana y manteniendo el interés en constante ebullición. Por otro lado, aunque la obra destaca por su ritmo, y su capacidad para mantener al lector pegado a sus páginas, en algunos momentos la profusión de giros y subtramas puede llegar a ser abrumadora, diluyendo ligeramente la atención del lector. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tus libros VIP punto com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.